Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos organizando desde las agencias de extensión de Inta Ordenave. Muchos de ustedes me conocen, yo soy Mercedes Testa, soy veterinaria y trabajo como agente de proyecto de cambio rural, con asiento de trabajo en la agencia de extensión de Inta Pihuel. Además, soy representante de la Mesa Ovina Regional del Sudoeste. Y bueno, también muchos me conocen por el grupo de Ovejeros en Zona, el grupo que administro con mucho cariño. Bueno, ahora vamos a lo importante, les quiero dar la bienvenida a Jorge Penini, quien nos acompaña como disertante el día de hoy. Jorge es ingeniero agrónomo y es representante de Prolana en Buenos Aires, además de ser un compañero de la Mesa Ovina Regional, una persona que siempre está dispuesta para todo lo que le pedimos, así que le quiero dar las gracias a él, inmensas gracias a Prolana y a Ley Ovina, que siempre nos apoyan con todos los inventos que se nos ocurren. Y contarles un poquito cómo va a ser el formato de esta charla que vamos a tener. Jorge va a hacer la presentación. Mientras tanto, junto con otros compañeros de la Mesa Ovina, vamos a estar recogiendo las preguntas que surjan. Les pido que las preguntas las hagan por escrito en el chat. Y cuando Jorge termine, las vamos a poner para trabajarlas en común con todos. Las vamos a leer en voz alta y Jorge las va a ir contestando de a una. Les cuento que esta videoconferencia va a estar siendo grabada, igual que todas las otras charlas de este sitio de charlas, así que para quienes se hayan perdido una parte o desean ver las otras charlas, va a estar en el canal de YouTube de Intabor de Nave. Creo que no me estoy olvidando de nada, y entonces voy a dejarle la palabra a Jorge para que lo salude y pueda comenzar a compartir pantalla. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchás? Jorge, activá el micrófono que se desactivó. Ahí estoy, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle la invitación para un poco transmitir la experiencia de estos, estaba sacando la cuenta, más de 30 años trabajando con el ovino y especialmente con las lanas. ¿Cómo surgió la idea esta? Hablando con gente de la mesa ovina, era un poco hablar no de mercado, porque hay especialistas en mercados de lana, sino lo que voy a hacer es un resumen de aquellos que saben, diríamos, y dar una opinión, que va a ser cortito, para después meternos en qué es lo que tiene que hacer el productor, que es la parte central de estas charlas. Si querés empezar. ¿Me escuchás bien? Sí, vas a compartir pantalla vos, Jorge. Sí, sí, ahí, fíjate. A ver. Perfecto. ¿Está bien todo? Sí. Bueno, como dije anteriormente, básicamente lo que voy a hacer es repetir lo que han dicho los especialistas en todo este tipo de temas, basados principalmente en lo que dijo Marcos Galia, en reuniones también por Zoom, en lo que dijo Roberto Cardelino, que es de Delta, una consultora especialista en ovinos y lanas de Uruguay, Marcos Galia es el presidente de Federación Lanera, y por supuesto utilizar los datos de todo lo que nos aporta el SIPIM, que es un sistema orientativo de precios de mercado de lanas, que está a cargo de Mario Elvira y su equipo, ahí en Inta Rawson. Así que esa es la información que voy a presentar un poco, para luego dar una opinión de lo que pienso yo que puede pasar con el tema de las lanas. Lo primero que voy a hacer es qué pasa a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional nosotros tenemos la línea de arriba, que es para que tengan todos una referencia al azul, que fue lo que pasó en el 2018-2019, donde tenemos unos precios casi récord en el tema lanas, veníamos de un año también bueno, el año anterior, y luego cuando empezó el 2019-2020, que vemos ahí la línea amarilla, cómo se cayó, diríamos, se cayeron los precios, y se levantaron un poquito, y luego siguieron cayendo, hasta llegar a la 2021, que es la línea de lo que está con rojo, que es donde se termina de caer, y tenemos las últimas 3-4 semanas que aumentaron. Esto es lo que pasó a nivel mundial, son indicadores australianos, diríamos que son los que ellos fijan los precios. Nosotros en general somos tomadores de precios, pero ellos son los fijadores de precios, así que esto es lo que se transmite a nivel, lo que pasa en el mundo, básicamente. La depresión a nivel mundial, diríamos, del mercado de lana, se da por factores que no podemos intervenir en nada, como son la guerra comercial de Estados Unidos y China, que comenzó en septiembre del 2019, hizo caer bastante la lana, y por supuesto, en febrero del 2020, cuando empieza el COVID, con todas las consecuencias que todos estamos viviendo. Así que esos son los principales problemas, pero ya veníamos arrastrando un problema, que era que los países que esperaban un crecimiento económico alto, no lo tuvieron, sobre todo los países más ricos. Eso hizo también que la lana se deprimiera un poco en sus precios, y esto es, la lana es una speciality, o sea que los compran los de mayor poder requisitivo, si ellos no crecen como lo esperan, normalmente hay una recesión, y se vio reflejado en el tema de las lanas, en este último año y medio, diríamos, aproximadamente. Y, si nos vamos 15 años atrás, lo que tenemos es que la lana ha hecho bajas, picos, también este es un gráfico de Australia, diríamos, como va haciendo picos, y es lo que vivimos, y lo que vivieron, si hay algún lanero viejo, productor, con edad, se va a acordar de todos estos picos que hemos vivido, y como lo hemos, como es muy difícil de estimar las caídas y las subas. y yo dije que tenía más de 30 años en la lana, y yo me recuerdo, si me voy 20 años atrás, 30 años atrás, tuvimos una caída muy, muy grande con respecto cuando Australia acumuló mucha lana, que había puesto un precio base, como no pudo venderlo ese precio base, es como que volcó el stock al mundo y cayó terriblemente, y la viví de pleno porque estaba trabajando en una cooperativa de lanas, así que eso está ocurriendo, ocurre, y sabemos que va a ocurrir por ahora, siempre, estos altibajos en lanas, cosa que a nosotros como técnicos también nos hace difícil asesorar a largo plazo. cuando vamos a la Argentina, las zafras, esto quería aclarar, las zafras comienzan el primero de julio y terminan el 30 de junio, o sea, que lo que estamos mostrando acá es lo que pasó en la Argentina a partir del primero de julio hasta la semana, estos datos son del 14 de octubre, o sea, ayer, y lo que vemos es que las lanas finas que son la línea azul de 19 micras o la rosa de 21 micras son lanas básicamente merinos, copiaron el mercado australiano que también tiene básicamente lanas merinos. Cuando nos vamos a lanas un poquito más gruesas, 26, 27 micras, vemos que hubo una caída también, pero no fue tan, no nos siguió los parámetros de las lanas merinos y cuando nos vamos a la última lanas gruesas, la de 29 micras, estamos hablando de un corridal típico de nuestra zona, una zona centro para que se ubiquen, estamos ubicados en una zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires donde predomina raza corridal. en este caso 29 micras toma eso que prácticamente no tiene casi variables, es casi una recta y si nosotros nos vamos a las lanas nos vamos a 32, 33, vemos que es casi una recta, diríamos, que no tiene mucha influencia la variación de las lanas australianas que son lanas finas con respecto a las lanas gruesas que básicamente las variables son, varían muy 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 poco. Y otra cosa, toda esta información nosotros la sacamos de un sistema orientativo de precios de mercados que tiene Inta Rawson y que está a cargo como dije anteriormente de Mario Elvira y que nos mantiene informado todas las semanas qué es lo que está pasando con la lana. Entonces lo que hacemos nosotros como coordinadores de ProLana y como que estamos siempre con la gente y con los productores es, nos preguntan cuánto está la lana, bueno, le decimos los precios que ahora vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que el dólar que se toma no es el dólar por supuesto que no es el dólar blue que ahora llegó a ciento y pico largos sino que lo que se toma es el dólar es el dólar que aparece cuando nosotros entramos en las cotizaciones de un banco aparece como dólar no me sale a ver si hay alguien que me ayude el dólar tipo divisa perfecto tipo comprador entonces ese es el dólar que se toma no piensen que va a estar ciento y pico el dólar sino que va a estar a ese precio que normalmente es más bajo que lo que es el dólar de cotización del banco perdóname es el dólar mayorista del banco nación tenés que tomar el dólar mayorista del banco nación es el dólar comercial gracias a los que aportaron ese dato yo lo ahí si uno entra en banco nación está como dólar divisa tipo comprador que es lo que se toma en cuenta cuando nosotros tenemos nuestras licitaciones y eso bueno cuando nos vamos seguimos con el tema del sistema orientativo de precios nosotros vamos a encontrar en las páginas del SIPIM distintos finuras en general corridal porque es lo que más predomina en nuestra zona que arranca de 27 micras que sería un corridal fino con distintos rindes al peine tenemos finos medianos en corridal más gruesa termina con una rome en la parte de abajo con 32 micras que ya es una lana más gruesa y si nosotros vemos cómo subió la lana la última esto es la variación de la última semana vemos que las lanas más finas han subido mucho más que las lanas más gruesas que yo le decía que es casi una recta y varía mucho también con el tema del rinde el rinde es importante nuestras lanas tienen muy buen rinde que por ahí se puede defender un poco las lanas corrida sobre todo de nuestra zona lo que voy a hacer ahora es lo que la pregunta que originó esta charla que es una opinión sobre los que espero yo que pase es una opinión mía básicamente escuchando a los especialistas no es que es algo que va a pasar diríamos pero bueno a corto plazo yo me refiero a los 6-8 meses que vi los cambios tengamos en cuenta que la lana no es de primera necesidad estaba escuchando y mirando unas publicaciones de Australia y lo que decía que todas las demandas son muy atomizadas diríamos hay muy pocas entonces es muy difícil hacer negocios y las subas esas se dan por situaciones especiales pero no quiere decir que se va a mantener eso es lo que comentaban hoy los australianos y lo que nos preguntan los productores en general nos llaman y nos dicen ¿qué hacemos? ¿vendemos o no vendemos? hay dos situaciones si el productor necesita la plata antes de los 8 meses 6 meses yo diría que venda porque no va a haber muchos cambios en esos meses diríamos ahora si yo la puedo aguantar esa lana y la puedo vender el año que viene o aguantarla de hecho la zafra pasada está casi toda en los campos no se ha vendido casi nada las licitaciones no se realizaron se suspendieron y las que se hicieron había muy pocos lotes vendidos así que la recomendación es esa o sea si ahí está la necesidad por un tema de arrendamiento porque necesita el dinero que venda y si la puede aguantar que la aguante que seguramente algo va a mejorar a partir del año que viene sobre todo a mediano plazo lo que va a hacer es que se van a ir acomodando los mercados hay también lo que leí era que si bien una depresión muy grande por el COVID en Europa en Estados Unidos no fue tanto en China a nosotros por ahí nos alienta un poco debido a que nuestras lanas sobre todo las lanas más gruesas de 27 a 30 micras son quienes las consumen así que eso por ahí nos alienta un poco a que el mercado reaccione antes de lo previsto y sería una buena noticia para los laneros y a largo plazo hay buenas perspectivas sobre todo porque tienen las propiedades que tiene la lana tanto de que aísla tanto el calor como el frío se puede aislar aparte de todo eso hay certificaciones de bienestar animal certificaciones orgánicas que ya en la provincia de Buenos Aires ya se están haciendo en el sur ya es muy común pero bueno en la provincia de Buenos Aires ya comenzaron algunos establecimientos a certificar sobre todo lo que es bienestar animal y hay muchas consultas al respecto así que eso un poco sería lo que lo que este una opinión y normalmente las que las empresas que van a comprar van a comprar calidad diríamos no van a comprar lanas quebradizas o lanas cortitas o lanas que tengan alguna algún problema sanitario sarna o piojo o si las compras las van a comprar a muy bajos precios como oportunidad pero le van a dar prioridad a las lanas que tengan un poco más de calidad así que este eso es un poco lo que yo opino sobre lo que va a pasar a corto a mediano o a largo plazo con esto finalizo todo lo que es este lo de mercados y voy a pasar a la otra charla que es la que realmente por ahí nos convocaba que era la de a ver si puedo si puedo poner la otra charla estoy tratando ahora sí a ver si está bien bueno como dije anteriormente la otra charla básicamente era un comentario de lo que habían dicho los especialistas en el tema y una opinión final como para que tengan en cuenta sobre todo porque siempre y les digo todas las semanas nos están preguntando a ver qué hacer y sobre todo los productores que intervienen en licitaciones nosotros hemos hecho sondeos la idea es por ahí hacer alguna alguna licitación para probar un poco antes de fin de año sobre todo en lo que es la zona de patagones que en la zona de pringles hemos hecho un sondeo por el momento no hay no hay inquietud como para poder vender y a diferencia de otras provincias provincia de buenos aires no lo tiene como en general como una actividad principal sino una actividad secundaria o terciaria así que por ahora está bastante parado todo y con la lana en el campo bueno y vamos a empezar con la otra charla que es quiero hacer un productor para esquilar por lana esta es una pregunta que nos hacen muy muy seguido sobre todo actualmente hay muchos productores que quieren ingresar al sistema básicamente por lo que es pro lana en sí pero también porque tiene pueden acceder a las licitaciones de lana con lo cual mejoran sus precios juntándolas con otros productores yo me voy a referir básicamente a lo que es a lo que debe hacer un productor no me voy a parar tanto en detalle a lo que es pro lana o centros de acopio y licitaciones porque esa es una charla que viene posteriormente organizada por lo que es pro lana pro lana nación así que yo voy a comentar un poco qué debe hacer el productor y me voy a enfocar más que nada en el productor lo que sí el productor yo digo los días de lluvia o cuando puede está tomando mate empieza a pensar a ver qué va a ser en el futuro y si tiene ovejas al pensar en la oveja tiene que pensar en la carne en cuándo dar el servicio para obtener los corderos cómo los va a vender y con la lana pasa exactamente lo mismo y inicialmente lo que va a tener que hacer es pensar en quién va a esquilar cómo voy a esquilar si con el método pro lana o no todo ese tipo de cosas las tiene que pensar antes entonces cuánto antes yo acá estuve dividiendo un poco seis meses antes un mes antes una semana antes un día antes antes de esquilar durante la esquila y después de la esquila un poco lo dividí para que tengan idea de que no 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 es que yo tengo la oveja la voy a esquilar y que voy a llamar un esquilador y me viene y me esquila no eso tiene que estar bastante programado con anticipación y más que nada ahora que hay una demanda importante para que los productores esquilen pro lana seis meses antes comenzar a contactar con los esquiladores sobre todo si es la primera esquila pro lana que realizan y puse llamar 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 porque yo sé que la mayoría de los esquiladores está en campo o que no tienen señal o que ellos están trabajando y les cuesta por ahí responder a algún llamado entonces hay que insistir como para poder comunicarse y ver si ese esquilador que está llamando puede esquilar le puede esquilar sus ovejas o si no tiene que contratar otro esquilador en el caso de no tener ya definido puede llamar o mirar las páginas de pro lana donde figuran las máquinas de esquila en este caso de la provincia de Buenos Aires pero figuran las de todas las provincias las máquinas habilitadas por pro lana así que ahí están los contactos los teléfonos como para poder llamar y contactar en el caso de que el esquilador o no tenga o el que contactó no pueda ir contactar algún otro lo que es importante y sobre todo lo estamos viendo acá en nuestra zona es que hay mucha gente que quiere esquilar pro lana en lugares donde no hay esquiladores entonces lo que hacen es llaman y por ahí llaman con un lote de 100 ovejas 150 ovejas cosa que para los esquiladores es bastante complicado porque trasladarse a la zona perder capaz que un día de trabajo o dos en los viajes para esquilar pocas ovejas por ahí no es muy tentador lo que yo recomiendo básicamente es que los productores se junten que trate de juntar otros productores con más ovejas ofrecerle un volumen determinado en vez de 100 1000 1500 como para que sea tentador para que las máquinas puedan concurrir y lo más importante lo más importante es hacer máquinas en cada lugar eso es lo que estamos tratando de hacer con pro lana crear máquinas en las distintas localidades cosas que no es fácil diríamos porque en provincia de Buenos Aires hay otras alternativas en el campo básicamente aparte de la lana y de la esquila y la esquila es un poco zafrera o de época diríamos entonces cuando esquila un año al otro año tal vez uno lo vaya a buscar y no lo tiene pero hay que tratar para asegurarse la esquila pro lana de que generar en cada localidad alguna máquina de esquila o cerca nosotros para eso dictamos cursos normalmente hacemos seis cursos que comienzan desde San Pedro en el norte de la provincia nos vamos al sur a Patagones nos vamos al centro puede ser Pringlio La Barrilla estábamos haciendo en 17 de agosto ahí la mesa bien del sudoeste el año pasado hicimos un curso y este año íbamos a repetirlo para afianzar una o dos máquinas en esa zona lamentablemente por lo que nos ha pasado no lo hemos podido realizar en Ola Barría también el año pasado también habilitamos una máquina hacemos una fija también ahí ahí vi que estaba Federico Osborn que es en Intavalcarce en la reserva así que y terminamos el año en La Plata haciendo cursos así que cursos estamos dando bastantes cursos lo que vemos es que no tienen la efectividad que nosotros esperamos por lo que yo les expliqué o sea vos haces un esquilador y él está capaz que se zafra o una o dos zafras y después ya lo perdés así que lo ideal sería que cada que cada lugar o cada zona tenga su máquina de esquila como para poder esquilar y no tener que depender de otra que venga desde muy lejos bueno siguiendo una vez que se fija que se puede contactar con el esquilador y acuerdan que sí que va a ir a esquilar esa zona habría que fijar fecha aproximada preguntarles cuáles son las condiciones para poder esquilar bajo el sistema Prolana tanto de Galpón si tiene que poner el bolsón quien lo tiene que poner los hunchos para atar los bolsones o los alambres todo ese tipo de cosas se tienen que charlar en las primeras en los en esos seis meses para tener tiempo como para poder solucionarlo y seguramente si es nuevo el productor que quiere esquilar Prolana se va a encontrar que desde medio de octubre hasta diciembre está todo ocupado la realidad que las máquinas están ocupadas los productores tendrían que empezar a esquilar en otro momento no habría problema acá tenemos en nuestra zona arrancan las esquilas arrancan en junio mediados de junio para adelante empiezan las esquilas preparto durante mediados de junio julio agosto ahí sí va a haber seguramente lugar para que esquilen los productores y en el caso de no querer hacer preparto adelantar un poco la fecha y esquilar en septiembre primeros días de octubre y no esperar a noviembre y diciembre como era tradicional por una cuestión de rinde de peso o sea de peso más que nada de las lanas en este caso como las empresas y sobre todo Prolana va a pagar por su calidad que está dada por laboratorio como vamos a ver más adelante no hay problema de anticipar la esquila por supuesto siempre las esquilas preparto y eso el productor tiene que estar preparado por si ocurre algo ese algo puede ser básicamente un temporal nosotros acá tenemos el temporal de Santa Rosa que es en agosto por suerte ahora tenemos los pronósticos que nos van indicando cómo van cómo va el tiempo diríamos para poder esquilar o no en esa época así que bueno y nuevamente si no tienen esquilador preguntar qué máquinas de esquila están habilitadas preguntar a Prolana a la página Prolana o ahora al terminar la presentación yo voy a dejar un momentito que se fijen todas las máquinas que hay Prolana distribuidos en todo lo que es la provincia luego un mes antes yo ahí ponía llamar y llamar porque como le decía anteriormente no es fácil contactar a los esquiladores y esto lo estamos viviendo día a día ya que los productores me llaman continuamente diciéndome a ver si puedo saber por dónde anda fulano es tal máquina o tal otra y en general se repite casi todos los años lo mismo diríamos los muchachos vienen esquilando vienen trabajando se le suman algún lote de algún vecino le llueve se retrasan entonces hay que ir contactándose con ellos las veces que sean necesarias para asegurarse de que van a ir entonces un mes antes a ver por dónde van llegan a tiempo hay que ajustar más las fechas probables de esquila o no o están bien todo ese tipo de cosas lo tienen que ir sabiendo y si puede si anda cerca al esquilador o anda o puede viajar y trasladarse al campo a ver si las condiciones de sus instalaciones le dan para realizar una esquila o directamente también Perulana le puede comentar cuáles son las condiciones que es lo que vamos a ver ahora como para poder esquilar y por supuesto lo que se habló seis meses antes hay que comenzar a hacerlo comenzar a organizar las cosas como por ejemplo limpiar galpones eso está a cargo del productor lo que se confunde es que en general los esquiladores yo le diría que cuando llegan a esquilar el 90% de los galpones están sucios y los tienen que limpiar ellos y un ejemplo yo vengo de supervisar una máquina que tenía no sé unos 10 centímetros de mugre de todo de pasto de todo tuvieron que ponerse a limpiar todo y no solamente limpiar sino que ellos también tuvieron que dormir ahí entre eso no cuesta nada dejarles ellos vienen a esquilar pero no a limpiar eso lo tienen que tener en cuenta también traten de dejarles lo mejor posible a los esquiladores como para que ellos puedan hacer un buen trabajo por otro lado ya al charlar ver los bolsones y los lleva el esquilador se los da se los da el centro de acopio en el tema de bolsones cuando se hacen licitaciones lo que se hace es con devolución de bolsones o sea que el propietario el dueño de las ovejas lo que hace es la compra los bolsones por una única vez y después la empresa le devuelve el bolsón nuevo por supuesto para que lucen la próxima esquila y el productor tendrá que comprar más bolsones si aumenta la majada o si no con esos bolsones si se mantiene va a poder andar bien también ver el tema de zunchos o alambres el zuncho o alambre es para atar los bolsones los fardos entonces ver si los lleva el acondicionador la máquina esquila o los tiene que poner él hay de todos los casos y todo cada esquilador tiene su forma de trabajar en el caso de no tener piso de cemento para esquilar lo que hay que ver es las lonas que se colocan en general son lonas que no se deshilachen que no sean de ese nylon tipo bolsa de semilla porque eso lo que hace es se deshilacha todo y eso se va con la lana y va a contaminar la lana entonces lo que tenemos que tratar es ver esas lonas tipo de camión o lonas los hilos bolsa también sirven aunque son un poco resbaladizos una vez que empiezan a ensuciarse para los esquiladores pero también funcionan y el tema de los corrales en general y tratar de ir armándolos con los que tengamos bretes, lienzos y tratar de que el corral final donde van a buscar las ovejas sea cerquita no más allá de 3-4 metros de donde están esquilando así no tienen que ir a buscar y arrastrarla durante varios metros que realmente si no se es bastante cansador todas esas cosas hay que hacerla empezar a preverlas un mes antes cosas que no no se sorprendan este el día que van y se encuentren con que no hay nada preparado diríamos una semana antes asegurarse que van yo les digo asegurarse que van y llamar y tratar de comunicarse porque ya este año hemos tenido una experiencia de un grupo de productores de la zona de Trenquelauken Saniqueló América que quisieron hacerlo empezamos todo antes con muchas ganas con mucho entusiasmo y lamentablemente por falta de comunicación por falta de fijar una fecha determinada los productores se cansaron y no terminaron esquilando Prolana lamentablemente vamos a ver si el año que viene podemos solucionar ese tema pero era una zona interesante donde habían juntado varias ovejas y querían formalizar un centro de acopio nuevamente repasar las condiciones que van a esquilar y tratar de ir acomodando lo que antes no habían acomodado todo lo que falte no sé estuce de caballo todo lo que esté ensuciando el galpón y sea contaminante el hilo el hilo de nylon negro el hilo negro todo ese tipo de cosas tienen que estar alejadas de lo que es la esquila o si no aislarla con alguna lona con algo para que no no contamine la lana nos vamos al día antes asegurarse que va el otro día y les cuento una experiencia que me pasó hace no mucho 15 días aproximadamente este un productor me llama y dice yo encerré todo pero no vino entonces bueno uno está terciarizando entre la máquina de esquila el productor a ver qué pasó bueno fue una falta de comunicación entre el productor y el esquilador que bueno el productor pensó que iba porque le había dicho que más o menos para esa fecha iba encerró y resulta que no el esquilador no fue sino que fue a la otra semana por suerte las pudo esquilar este pero también hay que asegurarse de que van al otro día si no no hay que encerrar diríamos y cuando se encierra lo que hay que tratar de hacer es manguear o ese día o al otro día de la mañana temprano lo que se va a esquilar por un día o sea no conviene dejar muchas ovejas esperando para que no vuelvan hambreadas al campo que hay que separar separamos razas inicialmente hay muchos productores en la provincia que trabajan con dos razas que pueden ser correa limerino o no sé pan pinta texel en la provincia de buenos aires una de las características que tiene es que es donde están todas las razas si ustedes se fijan tienen hasta deslanadas hasta las merinos o sea que ahí pasando por toda la la variedad y las razas que a ustedes se les ocurren y los cruzamientos que se les ocurren en muchos casos es bastante complicado porque en lotes chicos por ahí hay mucha consanguinidad y empiezan a salir animales de todo tipo y color así que hay que apartar todo razas y categorías se refiere a los machos por un lado que entran los carneros los capones si hay o borreguitos y las hembras por otro y si se quiere separar lo que es borregas que se justifica cuando tengamos una cantidad de ovejas importante y sobre todo ovejas merinos el resto por ahí no es tanto apartar las borregas que son las de dos dientes y de primera esquila con las ovejas y por supuesto ya veníamos trabajando en todo esto desde hace seis meses el galpón tendría que estar en condiciones y también lo que es interesante es que preparen algún animal para consumo pues sabemos que los esquiladores en general o casi todos lo que hacen es le piden el consumo en carne y el cocinero se encarga del resto pero tiene que tener algún consumo para poder comer durante los días que dure la esquila así que y traten de que ese consumo sea un animal aceptable diríamos que vamos a consumir todos no que sea el más flaco o el que tiene problemas no se lo dejo para los esquiladores y bueno eso muchos productores se han enojado pero yo he visto que ha pasado eso diríamos traten de que los animales sean como si lo hubieran a comer si lo fueran a comer ellos que le den algo al esquilador a los esquiladores que le preparen algún animal bueno por suerte llegó la máquina esquila pro lana al establecimiento lo que también tenemos que apartar cuando vaya el acondicionador a mirar que es lo que va a tener que acondicionar es aquellos animales que estén pigmentados con manchas negras no es que no se van a esquilar pero que ingresen último de todos porque si se esquilan esos en el inicio o a la mitad seguramente por más que nosotros queremos barrer todo y que no quede nada seguramente los pelitos negros van a estar dando vuelta y van a ser un factor contaminante para nuestras lanas blancas entonces lo que hacemos es los dejamos aparte para que entren último cuando termina toda la esquila hacemos esos animales sin ningún problema y los ponemos en bolsones aparte y el acondicionador les va a pedir al propietario al que esté responsable del establecimiento algunos datos como el nombre o si es una sociedad o lo que sea a nombre de quién está esas ovejas el rempa el rempa es muy importante porque prolana lo que hace es cuando son lotes que son menores a 1200 kilos lo que hace es paga el análisis que se realiza pero si no está el rempa en los romaneos en las planillas que vamos a ver más adelante lo va a tener que hacer frente el propietario el dueño de las ovejas así que no se olviden tenganlo a mano si no están ustedes dejen a quien esté a cargo o sea al encargado del establecimiento al empleado que esté a cargo de la esquila como para que se los dé porque eso es muy importante y hemos tenido reclamo de los productores porque no le pagaron el análisis y fue por ese motivo porque no figuraba el rempa en las planillas también les va a preguntar a ver si utilizó algún antiparasitario externo qué tipo de antiparasitario si hizo de scole cuánto tiempo antes todo ese tipo de cosas son importantes y en nuestra zona en la provincia de Buenos Aires es muy común que tengamos pastos verdes tiernos y que produzcan muchas cascarria mucha suciedad en la parte de atrás del animal entonces es importante que se realice un descole y en lo posible que no fuera más allá de los dos tres meses antes de la esquila porque si no se vuelven a ensuciar nuevamente así que eso es muy importante para que el acondicionador pueda condicionar bien en la mesa bueno una vez que se supone que el galpón está limpio ordenado y en buenas condiciones para trabajar eso también tengan en cuenta de si hay electricidad o no eso tienen que charlar con la gente con los con los contratistas de esquila para ver si llevan motores más grandes o se arreglan con la electricidad de ahí del establecimiento y tienen que tener por supuesto los lugares corrales y lugares libres de todo factor contaminante como ya comenté anteriormente lo que es el tuce de los caballos los hilos negros las bolsas de semilla todo ese tipo de cosas hay que apartarlas sacarlas el galpón limpio y bien barrido el aceite normalmente los productores lo que hacen es meten el tractor o alguna maquinaria adentro que seguramente va a perder aceite o grasa y eso va a manchar todo el suelo recomendamos que se limpie y si no lo hacen los productores lo van a tener que hacer los esquilados pero es una tarea que tiene que dejarle el productor al esquilador el galpón limpio para que ellos puedan ir a esquilar sin tener ningún tipo de problema también hay que tener una iluminación adecuada en el área de esquila y sobre todo en la mesa de acondicionamiento también y sobre todo en la esquila preparto que sabemos que amanece tarde y oscurece temprano entonces para darle un poquito más de tiempo para que esquilen un poquito más alguna horita más sería interesante que tengan una iluminación adecuada y eso también es hablar con la empresa de esquila que va a ir a ver si tiene luz o la tienen que poner ellos en general todos los acondicionadores tienen su luz como para que tengan para que puedan acondicionar bien sus lanas y algo muy importante que hemos luchado muchos desde Prolana también es un espacio definido y alejado del área de esquila para pertenencias personales o sea hay casos de establecimiento que tienen casas que no están habitadas pero se podrían usar para los esquiladores o casas que están habitadas que se le pueden dar a los esquiladores y sin embargo lo que se les da es para que duerman en el galpón imagínense esquilas prepartos estamos hablando de junio julio agosto durmiendo en un galpón de chapa así que eso no es conveniente para nadie y recordemos que también los esquiladores son personas que tienen que tener algún bienestar por eso cuando hablamos de bienestar animal dentro del reglamento de bienestar animal también se incluye el bienestar de las personas que van a trabajar en la esquila así que tengan en cuenta de darle el mejor lugar posible para que ellos puedan dormir todos los elementos que se necesitan para tanto lonas luz todo eso para cumplir con las técnicas del protocolo este de Prolana hay que hablarlo antes diríamos quien lo va a llevar porque a último momento lo que pasa es que los muchachos van a esquilar igual y como pueden van a condicionar y esa lana por ahí no va a ir lo mejor posible por una cuestión de que o no pusieron las lonas bien o muy chicas o la luz no llegó a lo que ellos esperaban así que y ver quien lo pone si lo pone el productor o lo provee la empresa de esquila y algo también que es muy importante que todas las máquinas saben lo saben pero yo sé que muchas veces hay algunos problemas el productor le también le puede no hay que fumar en el área de esquila en lo que le llamamos la playa de esquila que es desde la entrada de los animales donde se esquila donde se acondiciona donde se enfarela porque el cigarrillo es contaminante no solo en las cenizas sino también en el filtro ya que una vez que va al lavadero el filtro se abre se mezcla con la lana y después es imposible sacarlo así que esa condición de prohibido fumar tanto para la gente de de la comparsa que lo saben bien diríamos las comparsas pro lana ya lo tienen incorporado como a los productores o la gente que está trabajando ahí en el establecimiento no pueden fumar en el área de esquila si quieren fumar que salgan del área de esquila vayan a un corral o algo y pueden fumar pero no ahí adentro porque si no está la posibilidad de que contaminen la lana que esperamos un año para para poder esquilarla la cuidamos un año y por ahí en poquito en un día que es el día de la esquila la podemos estropear y bueno hay que estar atentos de que no ingresen animales pigmentados a la playa de esquila en general los agarradores o la gente que está agarrando el animal sea el esquilador o el agarrador lo saben y hay en muchos casos que aparecen lunares o impurezas dentro de los vellones blancos que lo que pedimos es que nos que le avisen al al acondicionador sobre todo y el productor sería interesante que las vaya marcando como para poder eliminar esos animales si quiere tener vellones blancos durante la esquila como dije anteriormente no me voy a detener mucho en esto porque esta es otra charla que está preparando Prolana Nación con respecto a lo que es esquila Prolana pero básicamente lo que lo que hace la esquila Prolana es tiene un protocolo de esquila que consiste en una esquila suelta como vemos en la parte de arriba ahí está nuestro instructor Maximiliano Carvajal esquilando eso me parece que es embalcarse un acondicionamiento de lana que se hace se estira ese vellón una de las características que sale entero y se puede tirar arriba de la mesa donde le saca las impurezas de que tenga el vellón ya sean vegetales puntas amarillas todo ese tipo de cosas contaminantes que puedan tener lo saca en ese momento el acondicionador hay que envasarlos esa lana se va de acuerdo a la categoría que indica el acondicionador se envasan en envases no contaminantes ahí yo puse una foto de un fardo ese fardo tiene una tarjeta que sería el documento de ese fardo donde figura no solamente la fecha el año el campo sino lo más importante para nosotros que es el acondicionador el acondicionador es el responsable de la lana siempre y cuando el productor en el caso de que la tenga que guardar la guarde en lugares que estén que no les dé el sol con sombra que estén aislados de la humedad en esos casos no hay problema de guardar la lana o en el caso de bolsones o de bolsones tipo litoraleños o correntinos que son en la parte de arriba donde está la estructura hecha de caño de caño molino son una estructura barata diríamos para realizar que la diferencia es que en el fardo van a entrar aproximadamente 200 kilos y es con una prensa hidráulica en cambio en el otro bolsón litoraleño lo que van a entrar es 100 kilos 80 kilos aproximadamente y la prensa hay que hacerla con las personas que vayan pateando un poco esa lana para que quede prensado otra forma sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires donde hay lotes muy chicos lo que se hace es se utiliza esos bolsones litoraleños pero por ahí no está el portabolsón y lo que hacen es pisarlos directamente en el piso dos personas teniéndolo y uno pisando arriba la diferencia es que de esa manera nos van a salir bolsones de 60 60 kilos no mucho más contra los 100 que nos salen ahí pisándolo bien y versus los 200 que es la prensa por suerte casi todas las máquinas prolana de la provincia de Buenos Aires están equipadas a través de los créditos de ley ovina que tienen las mismas características que la que les otorgan a los productores dos años de gracia cinco para pagar y están equipados con con todas las herramientas incluso las prensas hidráulicas que es un poco el cuello de botella de todas las máquinas ya que son para que se den una idea ahora tienen un costo de más de 600 mil pesos o por ahí deben andar así que de esta manera la pueden comprar y la pagan con este crédito y pueden completar bien la máquina sin tener tanto desgaste como para poder recaudar todo eso y comprarse esas prensas y último de todos lo que hace el acondicionador es sacar las muestras las muestras una muestra nos da esas muestras nos van a dar una serie de datos importantes para poder ofrecerlas y que le pongan un precio de acuerdo a la lana que tengo y no a la raza que tengo porque no es que yo tengo raza merino y tiene un precio corrida tiene otra sino que a través de los análisis lo que se ha logrado es mejorar los precios si las lanas son de calidad una corrida fina y con buen rendimiento vale mucho más que una corrida gruesa por ejemplo una vez que finaliza la esquila que terminaron con todos los animales que había que esquilar el acondicionador que es el responsable de la lana lo que hace es confección un romaneo con el detalle de cada uno de los bolsones o fardos que se hicieron con algunos detalles como les decía anteriormente sobre todo el respa y bueno el establecimiento el productor el lugar donde se esquiló ese tipo de cosas se le hace firmar al productor al dueño de la máquina de esquila y al acondicionador ese romaneo y cuando la máquina se está por ir lo que hace el acondicionador es le entrega por un lado ese romaneo una copia de ese romaneo esos romaneos se hacen por triplicado la primera va al productor la segunda copia va a la coordinación Prolana en este caso Prolana-Buenos Aires y la tercera copia se la queda el acondicionador para tener un documento por si surge algún problema en otro caso en algunos métodos Prolana que le llamamos un Prolana tradicional pero es Prolana se acompaña de un resumen de romaneo cuando son muchos fardos un resumen de todo lo que tiene y a su vez se le dan esos dos papeles más una bolsa que contiene las bolsas de calado que son las que vemos ahí con su tarjeta que ahí también figuran todos los nombres del acondicionador del productor de lo que se hizo y en el caso de las lanas finas sobre todo en las lanas finas también no solamente hay una muestra de calado sino también hay una muestra de puño que se va sacando de la zona del costillar diríamos y se le va sacando a las distintas ovejas que tiene que ser algo representativo y nos da análisis complementarios a estas muestras entonces una vez que se fue la máquina yo me voy a tener que quedar como productor con el romaneo y con las muestras que nos da el acondicionador se fue la máquina nos dejó la documentación entonces los productores normalmente mandan analizar sus muestras que es la que le dejó el acondicionador y lo que tenemos que hacer es adjuntar una fotocopia nunca el original de la copia del romaneo o el resumen del romaneo con el número de respa que es muy importante si quieren que Prolana les pague ese análisis siempre y cuando no superen los 1200 kilos aproximadamente de lana eso se manda a analizar las muestras se comunica con el laboratorio avisando que va a ir esa muestra que mandan las bolsas de calado con toda la documentación y en el caso de que pague Prolana lo que tiene que hacer el productor es pagar el envío y en el caso de que no tenga que no pague Prolana lo que hace es lo que tiene que pagar y hay que solicitar el número de cuenta para hacer el depósito porque si no está el depósito hecho no se comienzan a realizar los análisis y una vez que yo cuente con el análisis de lana ahí me empiezo a contactar si es que quiero vender ahora es como que está todo bastante planchado pero si yo quiero vender como productor hay que contactarse con el centro de acopio donde entrega su lana o el más cercano a ver si puede ingresar una de las características de los centros de acopio es que en su mayoría son lotes Prolana o ofertarle con ese papel que es un documento desde el análisis a los compradores locales para ver si quieren comprar a ver qué precio tienen cualquier posibilidad es válida diríamos no es que haciendo Prolana uno vende donde quiere donde le convenga más donde le sea más práctico donde le sea más fácil vender eso no hay problema y ahí les mando los laboratorios que se están utilizando que son habilitados consultar si Prolana lo paga o no de acuerdo a la cantidad como le dije anteriormente de kilos que manden a analizar y hablar por teléfono si lo mandan en micro para que vayan a retirarlo y ahí les paso las direcciones el laboratorio de lana Rawson de INTA que está en Chubut o el laboratorio de INTA Bariloche con sus respectivos teléfonos como para que puedan mandar sus muestras a analizar y ya terminando lo que les voy a pasar un poco es y me voy a detener un poco en lo que son las máquinas de esquila de la provincia de Buenos Aires las máquinas que están habilitadas por Prolana les recuerdo que Prolana no solamente habilita la máquina sino también realiza evaluaciones de los acondicionadores todos los años todos los años tienen que rendir de hecho este año debido al problema que tenemos se rindió mucho en forma virtual y algunos que no podían se les tomó en forma personal así que pero siempre para para que la máquina sea Prolana tiene que salir con un esquilador que esté habilitado ahí están las empresas de esquila que están en la provincia de Buenos Aires que están les leo un poco las zonas algunas en Pringles Dorrego por supuesto Patagones que es donde más máquinas tenemos en Tres Arroyos en Villarino o también en Divalcarce que está en la zona abarca también la zona norte noreste diríamos que trabaja mucho en esa zona en Villarino en Indio Rico acá en Coronel Pringles Exaltación de la Cruz también tenemos una máquina que está habilitada es la única máquina que está habilitada con tijera manual que si le llega el crédito este año se puede convertir en una máquina con tijeras eléctricas diríamos como para que le sea más rentable diríamos y más rápido la esquila hay otra en Olavarría hay otra en La Plata o están distribuidos en la provincia pero seguramente faltan en muchas zonas básicamente es porque las máquinas es muy difícil de hacer máquinas como yo le decía anteriormente y si hay algún interés de alguna máquina de convertirse como Prolana o de aquellos que se quieran iniciar para esquilar Prolana se tienen que contactar con Prolana a Buenos Aires en este caso para ver los distintos cursos donde se realizan y poder no solamente capacitarlos sino también habilitar las máquinas y hay algo que es importante también que son las supervisiones de las máquinas o sea que no es que solamente habilitamos y está todo el año esquilando y nadie lo supervisa sino que lo que tratamos es de hacer supervisiones de las máquinas dos o tres por año como para que ver cómo están trabajando y en el caso de que tengan alguna diferencia de dificultad tratar de ayudarlos para que puedan sortearlo así que eso es más o menos la charla y lamentablemente esto no lo podemos hacer pero bueno ya va a llegar tenemos un asador que está dispuesto acá o varios algo que nos une mucho que es el asado así que bueno muchas gracias y bueno ahora esperamos las preguntas no sé mechi o marinés bueno jorge muchísimas gracias muy clarito ahí una cosita una cosita que agrego ahí en la parte del medio está cómo entrar en el CIPIM que es el sistema orientativo de precios de las lanas como para que lo tengan en cuenta por si alguna con el análisis entra en ese CIPIM y saben más o menos el precio que está la lana en la Argentina de esa calidad listo perfecto gracias Jorge para sumar algo por ahí como integrante de la mesa ovina del sudeste que a nosotros nos ha venido muy bien a modo de consejo para otras regiones o para compañeros que están en su en su nueva mesa ovina regional del sudeste a nosotros nos sirvió muchísimo la buena voluntad de una de nuestras compañeras de la mesa ovina que es quien se encarga Marín Induzzi de hacer lo que llamamos nosotros que fue surgiendo un poco de manera espontánea al principio la ruta de esquila porque qué pasa había un montón de productores que estaban aislados que tal vez tenían muchos o pocos ovinos para esquilar y lo terminamos organizando de esta manera hoy se sabe que Marín Induzzi por ejemplo en nuestro caso organiza la ruta de esquila de nuestra zona y es mucho más sencillo de esta manera si hay un voluntario que más o menos va viendo va juntando la gente de la zona es una gran mano para los productores y mismo para el esquilador porque pasa a ser un nexo con una persona que la idea no es que la vuelvan loca ella pero a nosotros nos resultó de gran utilidad volcarlo en un intermediario quería sumar eso además y ahora le paso la palabra a María Inés que además hoy fue quien recogió las preguntas del chat y si alguno quiere agregar otra pregunta porque ingresó tarde y no estuvo al comienzo cuando mencionamos que las preguntas no tuvimos que estar por escrito puede hacerlo ahora María Inés que dijo la palabra a vos hola buenas tardes ahí ya les empiezo a hacer las preguntas también Von Bernhard pregunta ¿cuánto tiempo en años se puede guardar la lana? la verdad es que nosotros hemos ido a visitar y a mirar y a revisar lanas les digo que yo trabajaba en una cooperativa de lanas muy grande acá en Coronel Pringle mis inicios fueron ahí y vimos lanas de alrededor de 10 años por ejemplo que ni siquiera estaban en bolsones sino que estaban en pila en pila que le hacen como una especie de pared y cuando uno la mira parece que está toda polillada porque el borde está todo polillado pero una vez que empiezas a sacar la lana en general es ese borde y adentro estaba espectacular siempre y cuando esté que no les dé el sol que esté aislado de la humedad la lana se conserva no tiene ningún tipo de problema pero no las pongamos al sol porque se empieza a condensar el agua el agua moca la parte de la lana se pone se pudre esa lana y se vuelve muy quebradiza y por supuesto que no le agarre el agua nos ha pasado también hemos ido a cargar lanas que el acondicionador había un trabajo espectacular cuando vamos estaba toda llena de agua la lana o sea esas cosas el productor también tiene que tener en cuenta si la quiere guardar que la guarden en un lugar seguro diríamos en un galpón que le pongan palet o algo abajo como para que pueda estar aislado del suelo bueno Federico pregunta pero ya creo que la respondiste si se debe acondicionar de alguna manera especial para guardarla de un año a otro pero bueno me parece que el acondicionamiento es siempre el mismo y una vez que finaliza el trabajo de la máquina de esquila del acondicionador al productor le toca guardarlo en un lugar seguro y no habría problema el acondicionamiento es el mismo Leonardo pregunta si es necesario tener balanza la pro lana nosotros dentro de ese romaneo que le poníamos y que se queda el productor hay una parte de observaciones en el cual el acondicionador puede decir que en el establecimiento no contaba con balanza el productor no tenía balanza o en algunos casos la balanza no pesaba bien porque vea que no pisaba bien entonces no estaba seguro no hay problema lo ideal sería que se pese esa lana en general en el centro de acopio de Pringles en particular se pesan toda la lana que ingresa al centro de acopio se pesa por más que ya tenga su peso en el campo se pesa en el centro de acopio para ajustar bien la lana que se va a ofertar a las distintas empresas en general yo diría que estoy haciendo memoria pero salvo una máquina o dos de acá de nuestra zona de la zona centro-sur diríamos de Provincia de Buenos Aires tienen sus balanzas Federico Ojo también pregunta ¿cuánto cuesta el análisis de lana? bueno ¿quién lo realiza? ya lo respondiste sí el análisis de lana sí anda alrededor no tengo el precio actualizado pero anda alrededor de los 1500 pesos no sé si se habrán hecho algún ajuste ahora alrededor de eso así que no tampoco es tan caro diríamos analizar su lana como para poder defenderla yo digo la única forma de defender es tener un análisis porque por más que yo diga que no mi lana es fina seguramente el otro productor va a decir no pero mi lana también es fina y sin embargo el análisis es el que define esa calidad esa finura ese rendimiento ese porcentaje de vegetal o sea el análisis es muy importante y le da confianza a las empresas para que puedan ofertar un poquito más de plata para comprar ese lote Elías dice según Prolana ¿qué tipo de esquila recomiendas? si New Pattern o Tilesheet a tu criterio ¿cuáles son las mayores diferencias? o sea nosotros en Prolana el protocolo lo que dice es que tiene que ser una esquila suelta puede ser Bowen Talijay o últimamente nosotros en todos los cursos de toda la Argentina lo que se está haciendo es el New Pattern New Pattern por una cuestión de que nosotros nos estábamos encerrando y solamente estábamos haciendo Bowen o Talijay y cuando salieron los muchachos a competir al mundo se vieron que había otro sistema que es mucho más rápido que tiene algunas pasadas menos que le ahorraba tiempo que hacían más ovejas entonces se está lo que se está enseñando actualmente en los cursos es el New Pattern que es un sistema más rápido y algunos esquiladores que ya esquilaban Talijay o Bowen lo que hacen es copiar algunos algunas pasadas o algunos pasos de lo que es la New Pattern para acelerar y hacer la esquila más rápida Federico Osborne si se hace Prolana se conoce el volumen producido y si se tiene análisis de calidad ¿no se podrían organizar licitaciones online? bueno una de las cuestiones que tenemos nosotros ahora es esa diríamos no nos podemos juntar para en general todas las licitaciones anteriores a lo que nos pasó con el tema de la pandemia eran presenciales en el cual estaban por un lado los productores por otro las empresas o las empresas mandaban sus ofertas y por supuesto en todas las licitaciones nos comíamos unos buenos asados que nos estamos extrañando bastante toda esa parte también así que pero ahora ya estamos pensando en hacerlas online con la presencia de no sé algo el presidente o algún representante del centro de acopio alguien un representante de Prolana y bueno hacerla de esa manera porque es la manera que la tenemos que hacer ahora diríamos Arana pregunta ¿cuál es el precio que se maneja actualmente de esquila Prolana? El precio de la esquila de las máquinas Prolana es un acuerdo entre lo que es el productor y la máquina de esquila nosotros lo que tratamos de hacer es tanto cuando vamos a trabajar que este año no lo hemos podido hacer por la cuestión de que no nos podíamos juntar pero todos los años lo que hacemos es una reunión con la gente de Patagones que es donde más máquinas hay donde lo que hacemos es básicamente comentar un poco los aumentos que hubo qué precio algún precio ellos tiran precios de referencia se ponen un poco de acuerdo en el precio que van a cobrar y ponen algún precio base como para no perder porque ojo que las herramientas que todo lo que es la prensa todo eso la están sacando a través de un crédito y si ellos tienen que amortizar todo eso es importante no pueden cobrar muy barato porque terminan se termina el crédito y se termina la esquila diríamos o lo que es la prensa o la herramienta en Coronel Pringles y la zona también tratamos de charlar con los distintos responsables de las máquinas de esquila para más o menos fijar precios pero ya les digo es un acuerdo entre el productor y la máquina de esquila y algo interesante es que recuerden que el precio de la esquila no va enganchado con el precio de la lana porque muchos productores me llaman pero el precio está muy caro porque la lana bajó el tema es que nosotros estamos hablando los esquiladores son personas y ellos tienen que sacar un salario digno y ajustarse a la realidad entonces no podemos enganchar no se pueden enganchar de la lana porque cuando la lana valió mucho estos últimos tres años atrás diríamos hicimos lo mismo los esquiladores nos decían lo mismo pero mira la lana como aumentó bueno explicábamos siempre lo mismo con los técnicos de INTA o con quien teníamos la reunión que no engancharse al precio de la lana porque es lo que hay que engancharse para el costo de vida básicamente porque los que trabajan en la esquila son personas hola 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 ¿quién es? ahí está Federico dice que está muy buena la idea de planificar durante el año y bueno te felicita por la charla felicitación también Virginia Leonardo también te felicita por Horacio pregunta el precio de la lata nuevamente sí el precio de la lata también va a variar de acuerdo a la cantidad de animales de acuerdo a la zona donde uno está diríamos seguramente en Patagones por ahí es un poquito más barata por una cuestión de que uno va y hay un volumen interesante de ovejas esquilar cuando se va al troi menos y si se va para el norte menos entonces no puede cobrar lo mismo un esquilador que está no sé en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires donde va y esquila de a 50 ovejas de a 70 100 como máximo a uno que está en la zona de acá del centro centro sur diríamos donde tenés más o menos 300 400 y si te vas más al sur en la zona de Patagones algunas en Villarino tenés muchas más entonces el costo también es estar parado estar viajando sin esquilar va incluido en todo eso ¿no? Bueno acá hay una nueva ¿Frolana exige hoy en día RWS Elías pregunta Sí es este no no lo exige diríamos pero está participando en las reuniones en las reuniones de bienestar animal de RWS vendría a ser la certificadora o algo así diríamos de bienestar animal y nosotros desde Prolana no se exige pero hay muchos productores que ya lo están haciendo por una cuestión de que las empresas al momento de pagar pagan un poquito más diríamos si están certificadas o no de bienestar animal como dije anteriormente hay unos establecimientos que ya lo comenzaron a hacer que son establecimientos que tienen muchas ovejas y hay muchas consultas para realizarlos o poder realizarlos para el año que viene así que esperemos que esto prenda diríamos y que podamos que nuestras lanas estén a la altura de las lanas australianas las lanas las lanas orgánicas sobre todo Argentina es el principal productor mundial debido a que son lanas de la Patagonia diríamos con certificaciones orgánicas así que pero Prolana no es que lo exija diríamos bueno no hay más preguntas Marinés tenés el libro en el término ¿no? Sí acá bueno preguntan si que los esquiladores certifican para bienestar animal Sí yo lo que digo por ejemplo un campo que tiene que certificar para bienestar animal le tiene que dar las condiciones a los esquiladores como pueden ser un alojamiento un lugar donde ellos puedan estar apartado de lo que es la esquila tienen que tener baños y duchas adecuadas la cantidad adecuada según la cantidad de esquiladores que vayan tienen que tener la cocina o fogón aparte para que puedan comer bien diríamos y algo muy interesante es que desde Prolana se le está dando a todas las máquinas de esquila lo hicimos en la provincia de Buenos Aires salvo el año pasado pero las anteriores lo hemos realizado se le da un botiquín sanitario para que puedan atender y se los capacita al responsable de la máquina esquila como para que en el caso de que haya algún corte de algún animal lo pueda atender y se le dan pinzas se invirtió mucho en esto y es lo que acompaña también a la máquina de esquila en las certificaciones de bienestar animal eso es para destacar algunas provincias ya lo han realizado como Chubut Buenos Aires otras están tratando de hacerlos pero es algo que lleva un monto importante de dinero ya que cada máquina tiene que tener un botiquín sanitario y una capacitación adecuada para poder realizarlo de la mejor manera bueno creo que ahora si no tenemos mucho no sé si Jorge hay algo que te haya quedado en el que quieras agregar antes de finalizar no ahí les dejamos los contactos para que puedan contactarse con lo que es Prolana Buenos Aires nosotros si bien no tenemos una gran estructura tratamos de estar en todo lo que es la provincia no es fácil las distancias no son fáciles fácil de llegar pero tratamos de hacerlo y ya les digo tengan en cuenta que nosotros todos los años estamos realizando cursos para capacitar tanto esquiladores como acondicionadores y que lo ideal sería que los distintos partidos que estén interesados en formar centros de acopio o haya muchos interesados en el tema de ovinos que hagan sus propias máquinas de esquilas así no tener que recurrir a otras que están bastante distantes y ocupadas sobre todo en los meses que le dije así que más que nada es eso recalcar eso bueno Jorge muchísimas gracias nuevamente de paso les comento a todos que están escuchando que tenemos pensada una charla también de este ciclo de charlas para el mes de diciembre con un nutricionista sobre el tema de bloques multinutricionales que siempre es un tema bastante enigmático para varios y en el que se emplea mucho dinero así que para poder aclarar algunas dudas o compartir experiencias ya les va a llegar la invitación y demás pero bueno les voy contando que eso va a ser para los primeros de diciembre les doy un saludo a todos muchas gracias por acompañarnos espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que tengan buenas noches adiós hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por la organización muy buena gracias Jorge muy buena gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias